Este fin de semana Antioquia será escenario de un evento de talla internacional que reúne en el oriente antioqueño a grandes exponentes del ciclismo. Estamos hablando del Giro de Rigo, para el cual la gobernación de Antioquia tiene garantizado todo el esquema de seguridad. Los 160 kilómetros de recorrido que comprende el Giro de Rigo y que recorrerá los municipios de Guatapé, San Carlos y San Rafael, estarán custodiados por más de mil uniformados de la policía y el ejército. Son más de dos mil ciclistas los que participarán de este evento internacional por primera vez realizado en el oriente antioqueño. Las directivas del Giro de Rigo solamente buscaron el apoyo de la gobernación de Antioquia y el señor gobernador obviamente ha dispuesto los recursos necesarios para que este evento salga con lujo de detalles. El dispositivo de seguridad está garantizado por la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia. Se ha dispuesto todo lo pertinente para que este fin de semana la gente pueda ir a disfrutar el oriente antioqueño de este magnífico evento que esperamos haga muy buen tiempo porque la verdad se espera que vaya al oriente antioqueño cerca de 5 o 6 mil personas. El evento también entrega beneficios a sectores como el turismo y la hotelería. ¡Gracias! ¡Gracias!